Este es un sábado espectacular, 21-22 grados, salimos hacia la ruta, hacia Capilla del Señor y nos encontramos con esta perrilla al paso que está reventada de automovilistas y también de motos. Y además, estamos comiendo fantástico. Parrilla libre, 750 pesos. ¡Maravilloso! ¡Gracias! 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 Robles, hace 25 años se incendió hace un año. De ahí sirve un suplemento a esto que se llama Parrilla al Paso. Esto cumplió tres años el sábado 2 de octubre. Tres años, que era un reemplazo del paisano. Pero como hubo una tragedia en la otra, hicimos esto como más restaurante en vez del Paso. ¿Y con esta tragedia del COVID están facturando a los locos? Hace un mes que empezamos, no. Teníamos reparto y nos iba muy bien. Ahora que empezamos a abrir mesas, tenemos buena facturación también. ¿Les va mejor? La verdad que sí, la verdad que sí. Pero bueno. No diga la palabra facturación, suena feo. Suena feo. Tome. ¡Rescaudación! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!